Ea, ea, cogiendo la cintura, poniéndonos los dos Eo, eo, ea, ea, bailando este ritmo con todos los demás ¡Vamos que nos vamos! Ea, 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 cogiendo la cintura, poniéndonos los dos Eo, eo, ea, 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 bailando este ritmo con todos los demás ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a bailar! Ea, 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 cogiendo la cintura, poniéndonos los dos Eo, eo, ea, 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 bailando este ritmo con todos los demás Eo, eo, ea, 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 cogiendo la cintura, poniéndonos los dos Eo, eo, ea, 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 bailando este ritmo con todos los demás Eo, ea, 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 ea E-o, e-o, e-a, e-a, cogiendo la cintura moviéndonos los dos E-o, e-o, e-a, e-a, bailando este ritmo con todos los demás